Todo está así, sin casualidad Llorando un poco es porque yo te quiero a ti Y tú te vas, tú me vas a acabar Sufriendo estoy Tóquete de mi lado No quiero saber más nada de ti No quiero saber más nada de ti Y tú te vas, tú me vas, tú me vas